De la madre, vean, excelente. Yol, se salvó. ¡Fía, chopé, yol! ¡Fía, chopé, yol! Yol, no lo sé, creo que va a jungla, supongo. Un set que va a mid, una jinx que va a DC, y una karma que va a support. Así que, a ver, ¿qué onda? Dejen quitar a mi tecla rápida, porque si no, no puedo cargar mi Q, se avienta en corto. Y, pues, no quiero eso, ya están dando la madre, vean, excelente. ¡Lol! Se salvó. ¡Fía, chopé, yol! ¡Qué buena! ¡Ah, vamos a verlo ahorita! ¡Qué buena jugada tan troll! ¡Fía, chopé! ¡Excelente, pan, tío! Muy, muy buena jugada. Vamos a aventar ahí el smite. Todo por cierto, ni se va a aventar el sapo, pero ni modo. Fue una jugada muy buena. Vamos a ver la repetición. Esta es la típica jugada, dos contra uno, donde siempre termina ganando el que tiene desventaja. Y aquí se combinan varios factores. Vamos a ver esta jugada. Nasus dice, es mío, vamos a meternos. No importa que me meta esta torre. Pero aquí viene un movimiento interesante por parte de Nasus. Vamos a ver, vean ese flash super bronza que se avienta. Dice, es mío, le faltan dos golpes. Me meto a torre. Aprovecha Panteón para meterme extenuación y llevársela aquí. Ay, qué jugada tan buena. La verdad es que me agradó muchísimo. Estuvo muy buena. Ahí está, nivel dos. Voy a subir el puño. Puños. Pues pide ayuda, mijo, porque no sé quién te la va a dar. Ya la mataron. LOL, Dios. Voy a matar rápido aquí. Voy a apoyar un poco. Creo que no tiene en jungla. Entonces Fiddles va acá al support. Así es. No jodas, ves que afuera has podido con la jungla y quieres que te vaya a ayudar, Dios. Nunca sabrán que los ha golpeado. Vamos por este tipo. No tengo ahí Skull, ese lo malo. A ver qué se puede hacer por aquí. Listo, listo, listo de acá. Listo. Rápido, rápido. Hay doble ADC. Digo doble top, perdón. Voy a regresar a comprar la puta mejora. Y voy a ir para allá. Vamos a ver esta. De ahí le metemos este ataque. Claro que sí. Voy a comprar unas 10 pociones. Esta me alcanza para 3. Y va a ayudar ese maldito panteón. Está jode y jode. Jode y jode. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Parece que no pueden jugar en torre, maldita sea. Vean, ahí tiene una free kill. Pero bueno, vamos allá con Panteón a gankear. A ver si se pega a gankear. No se pierde ni vea el panteón. No se pierde ni vea el panteón. Voy para allá. Vamos a poner una vida. Una poción, digo, de vida. Una vida. Ahora de papá, ¿no estás diciendo nada? Jode, mi panteón. Yo trofeo al chopé. Rápido, ahí es Mike. Ahí es Mike. Excelente, ahí está la kill. Muy buena. Vamos 4-3. ¿Quiere que puche? Pues vamos a pushar. Excelente, ahí está. Vamos a dejarle ahí su, este, torre, su línea. Ay, ahorita voy a ver hacia dónde puedo ir. Porque esto se va a ver complicado. Listo, ya tengo más ataque. Vamos a ver por dónde puedo ir. Por acá. Listo, 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 listo. Con Vino creo poder hacer Dragón de Inís. O sea que... No me jodan, no mames. Qué buena ahí está Diana. Oh, y se quedó a nada de vida. Muy buena. Ah, faltan... Ah, pues voy a aprovechar los otros bufos. De hecho, creo que es lo que voy a hacer. Vamos a aprovecharlos. Eh, voy a ir primero por el rojito de ellos. No manches, tiene poca vida. No, ya está regresando. Voy por su rojo. Y ahorita voy a ver si puedo ir por... No, de hecho no. Está muy lejos, así que voy a intentar ir... Por Zed. Se fue, maldito. Desde ahí voy por el azul de ellos. Y de ahí voy a gankear de nuevo a esta... A este panteón. Tiene que ganar su jungla. Ahí está. Oh, y me bajó todo. Perro infeliz. Excelente. Ya tengo esto. Ahorita voy por botas. Aquí vienen por Diana. No importa si abre todo está mejor. Ahorita va a llegar con un TP. Ahí va a ayudar a Panteón. Va a llegar con ulti. Llego con TP. Déjenme el aviso de una vez. Ahí está. Vamos a meterle acá. Tienes que abrirte camino tú misma. Fíjatele aquí. Maldita sea. No. Excelente. A, vete, 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 vete. Y, maldita sea. Vamos a meter esta y ver si... ¡Ole, ole! No, ya no. ¿Deje dejarla aquí? Creo que sí. Vamos a regresar y a comprar estas botas. Esto mismo ya tengo botas. Voy por mi azul. Y de ahí voy a ayudar a la top. ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡No! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Adiós, dale, papá! ¡Qué buena ahí! Aquí está ese enfrascado con Diana. A ver quién gana. ¡A ver quién gana! ¡A ver quién gana! ¡Dobre flash! ¡No, no puede ser! ¡Dobre flash panic! ¡Panik! ¡Qué buena, panteón! ¡Qué buena! ¡Me van a gankear aquí! A ver si se puede. Se acaban de poner guard. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ayúdame, Lulu! ¡Maldita sea! Me quedé a medio camino. No importa. Me vi super noob. ¡Maldita sea! Ahí está Jinx, a nada de vida, vean. Esa fue una jugada demasiado bronza. Ya abran aquí torre, con lo cual se libera un poco más este camino. Vamos para acá, para acá. Ahí van por el Nasus. Rechazo, no, nada. Ok. Voy a meterme, ahorita, capa de fuego. Y ya después ahí veo. Pero esa va a ser la elemental, para poder entrar en las TF. Van a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Voy a ir a torre, rápido. Aquí guard primero. Que no vengan. ¡Ay, qué bronza me vi! ¡Qué bronza! ¡Y maldita sea! ¡Perdí el ulti! Ando, ando muy fallo hoy. Llevando a escugadas bronza y perdí mi ulti. ¡Veta la verga, puto sed! Estoy viendo, cabrón. Vamos a hacer así como que... ¡Ay, no veo! ¡Ay, no veo! Hasta ahí, hasta ahí. ¡Ay, no! ¡No, maldita sea! ¡Cómo aliento esta karma! ¡Te vaya, cabrón! ¡Qué buena! Voy 3-3-3. No está tan mal, pero tampoco está como que... ¡Uff, ta madre! Vean, este pateón va a 5-5-1. A ver, ¿qué podemos hacer ahorita? Si tomba y torre, qué bien. Se libera todo ese espacio, la verdad. Y creo que así va a ser, ¿eh? La verdad, creo que así va a ser. Ya tengo armadura. Así que solo es cuestión de tiempo. Para... Es que me falta aprovechar más la jungla, la verdad. Este, yo... Yo vería... Yo debería de estar aprovechando más la jungla enemiga, pero... No es así como que de todo... Que lo está haciendo. Igual los dragones, vean. No llevo ninguno, de hecho. A ver si ahorita puede entrar ahí. Vamos a hacer por este... Este view. Ahí está. Voy para acá. Van a hacer el drag. Ah, no. Pensé que ya van a hacer. Híjole, aquí voy a hacer un TP. A ver si sale. Y como tengo el ulti, pues funcionaría mejor. Mejor. Hija de puta. Qué buena. Ya está. Maté a uno, pero ese Zed ande el todo. Ese Zed ande el todo. Ya va a 7-4 el maldito. Está metiendo puro ataque. Sí. No hay tanta bronca pega. De papá, pero de viejos. No, ahí ya no. Ayúdale a Lulu. Ya se fue. Ya se fue. A ver si... Ahí hace algo. No, ya tiene velocidad. Llegó Jinx. A ver si llega Diana ahí. Ayúdale a Diana, por favor. Ayúdale a Diana. Diana, please. No, allá de C. Diana, Diana, allá de C. Qué buena. Y mata ya una doble. Tienes una doble, Diana. No, ¿qué haces dando la torre, Diana? Ya estoy ya. No. Vamos a hacer dragón. La verdad que podemos. Creo que va a ser el primero de nosotros. De hecho, es el primero de nosotros. Ahí está. Vamos a intentar ganarlo. Listo. Ahí está. Ahí está el primer dragón. A la cuenta. Muy bien. Excelente. Ya tenemos el primer dragón. Y creo que se está poniendo un poquito a nuestro favor esto. Aunque todavía no me confío demasiado. Voy por el sapito de acá. Qué bien llegó ahí Diana. A ver. Vamos a ver la jugada. Oh, lo hizo excelente. A la otra. Oh, y se fue por nada. Espérale. Uno más. Ah, se salvó. LOL. No, no puede ser. Era suyo. Se lo farmé el Nasus. Voy a ir para acá ahora. Bueno, me voy a hacer tiro la torreta de mid sola. Minions OP. Listo, listo, listo. Aquí está otro más. Voy a ir top a cubrir el puesto nada más. No necesito un flash. Pero igual me muevo. Y espero a Pantheon. Que yo creo que va a ser lo más seguro. Voy para acá. A ver si se regresa. No, no creo que se regrese. Entra, papá. Entra, papá. Entra, papá. Ya, excelente. Ahí está. Una kill más. Era justo innecesario. Voy a poner guard por acá. Por si nos quieren caer con la voladora. Ay, cuánto baja esa karma, eh. Vámonos. Mejor matamos al set. Al set, papá. Al set, papá. Dale. Ahí está. Mío, mío. Ay, excelente. Ay. Ahí está. Qué buena. Vamos a ver si podemos tirar esta torre. Yo creo que sí. Este dragón ayuda bastante. Ahí me va a dar la torre. Claro que sí. Por aquí debe de venir una Jhinx. Se vende para acá. No, de hecho no. Al parecer regresó. Vamos a hacernos sano. Ahí está. Vamos a hacernos su red de ellos. Mataron ahí a Panteón. Cuanto ya queda Nasus. Voy para acá con Nasus. Maldita sea. A ver si llego, a ver si llego, a ver si llego con Nasus. Maldita sea. Expander acá. Ay. ¿Cómo me pueden matar en...? No, maldita. O sea, ¿cómo me pueden seguir agarrando en las matas? Dios. Voy a ir por más este... Tiene que ser por Banshee. Voy a ir por Banshee. Para levantarle esa perra de karma. Y con eso creo que ya voy a tener lo suficiente. Voy para allá con TP. Voy para allá con TP. Bueno, no. Mejor voy acá con TP. Voy a ir por acá. Qué buena. Voy a ir para acá. A ver si puedo tirar torre. No, de hecho ya no. Pero de acá igual sí. Si puxamos. Pero quedan 57 segundos para dragón. Así que mejor voy a hacer acá los pajarracos. Ah, sí. Acepto que me he visto muy bronza. La verdad es que he tenido para hacer más. Y no lo he hecho por X o Y razón. Así que vamos a ver si podemos agarrar dragón. 35 segundos. No, voy a ayudarles a mis compañeras. Si tiramos torre va a ser excelente. Rápido, ya tiramos. Listo, ahí está. Vámonos, vamos por dragón. Para tener el segundo de la noche. Maldita sedo yo cuando se me abren unas estadísticas aquí que aparecen. Ay, maldita sedo yo cuando se me abren unas estadísticas aquí que aparecen. Ay, maldita sedo yo espero a que el programa responda. Se me está trabando esto. Ay, desaparece. Espérenme tantito. Es que me aparecen unas estadísticas aquí. No las pueden ver ustedes. O igual y sí. No desaparecen. Ahí está, maldita. Se odio eso. No sé qué maldito botón aprieto. Y de repente aparecen. Se me laga el juego. Y pasa de todo. Y casi muero. 620. Listo, ahí está. Vámonos. Corre, corre, corre. Ahora vienen por acá a abrir. Ahí se me laggeó. Maldita sea. Qué buena, qué buena, qué buena. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Hijo de puta. Ya, déjalo. No, Dios. Ahí está, maté a uno. Vean, entre todo el desmadre que se armó ahí. Este es mío. Se acaban de rendir. Eso es todo. No esperaba este giro. Pero bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Nery Segovia. Ya saben, si les gustó, comenten en manita arriba. Suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videos de LOL. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.